Música Incómoda, afanosa, denostada, calumniada, enaltecida. Es una de las figuras de mayor resonancia en el análisis político actual. Ella misma es hechura de la frenética lectura, la diligente observación no exenta de uno que otro error, pero de férrea resistencia. ¿Es usted Denise Dresser? Soy Denise Dresser y háblame de tú. ¿La analista política? Escritora, activista, madre, provocadora. ¿La enemiga del pueblo sabio? La última vez que yo chequé la Constitución, yo también era pueblo. ¿La culpable de lo que no podrá transformar la cuarta transformación? Creo que el culpable de eso es el presidente y su gobierno. No yo, no soy tan poderosa. ¿La cooptada con becas y contratos? Nunca. Reto a que me digan qué contrato he recibido yo del gobierno, antes, ahora o en el futuro. ¿La conservadora? Una conservadora que apoya la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, una conservadora feminista. Los conservadores son otros. Los conservadores son los que están en el poder hoy. Sus adversarios somos los verdaderos progresistas. ¿La fifí? No soy fifí, tengo buen gusto. ¿La del perreo? Eso sí, perrearé siempre que me lo pidan por una buena causa. ¿Por cierto, ansiedad? Ansiedad por el país. ¿Temor a la oscuridad? Ninguno, solo la oscuridad política. ¿Temor al silencio? Al silencio de la gente buena. ¿Temor a callar? Más bien, temor a que me callen. Yo no me callo. ¿Y hay que hablar mucho para seguir ocultándose? Hay que hablar desde la honestidad. Y yo hablo desde ese lugar. Analistas, ¿se ofende el argumento con preguntas directas? En lo absoluto. Estoy aquí para contestarlas, incluso las más incómodas. ¿Qué preguntas se espera? La pregunta de por qué soy la supuesta adversaria de un gobierno por el cual voté. ¿Y ya tienes respuesta? Absolutamente. Voté como muchos, pensando en el cambio, pensando en la izquierda, pensando en trascender el legado del PRIAN y soy de las desilusionadas. ¿Qué prensa tenemos? Varias prensas. La prensa autónoma, independiente, combativa y la prensa sumisa, cómplice que vive de la publicidad oficial. ¿Qué prensa se busca? La que escrutina el poder, porque todo lo demás, como decía Orwell, son relaciones públicas. ¿Qué prensa resiste? La que vive de sus lectores, la que vive de sus audiencias, la que no es cooptada. Volvamos con usted. Conmigo. ¿Todavía, de vez en cuando, la despierta el olor de gasolina? Todos los días. Debería decir que voy por la vida. Soy Denise Dreser y soy sobreviviente. Vaya grito. El grito de quedarse sin padre y sin hermana. La princesa Denise que lucha contra los minotauros de Creta. Porque mi padre me susurraba en el oído que yo era una princesa, pero no una princesa sentada en un castillo esperando un salvador, sino una que comandaba legiones. Vaya susurro. Uno se convierte en lo que le susurran en el oído sus padres por las noches. Luisa Genoveva. Mi hermana Añorada, la cual he suplido con otras hermanas que la vida me dio y a las cuales he elegido. Llorar. Casi todos los días. Su fragilidad. Inmensamente, pero para ello llevo un gran caparazón. Denise, mujer, caparazón. Denise, mujer, puercoespín. Y Denise también mujer sensible, apasionada, gozosa, a veces sensual. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pero los privilegiados, sí. Leer, aprender. ¿Qué sería de la vida sin leer? Me erijo en líder, se dijo desde niña. Porque me habían dicho que yo podía hacer eso. Y ahora lo quiero ser para las que vienen detrás. ¿Qué liderazgo se hizo? El de una mujer fuerte, independiente, que pisa donde le da la gana. Y que no le tiene miedo a nada. Más que a ser irrelevante. ¿Se engañó? Creo que sobreestimé mi capacidad para cambiar a México. ¿Se traicionó? Jamás. ¿Se hizo mejor persona? Carlos Pellicer habla de esos golpes que son como de la ira de Dios. Y los golpes de la ira de Dios me han hecho mejor persona. ¿Amó? Mucho y sigo amando y le mando un mensaje a ese que yo amo. ¿La aman? Me adoran. ¿Con risas y magia? Con risas, con paseos, con collares, con perfumes, con libros, con recuerdos. Y mis hijos me aman complicada, pero totalmente. ¿Ya desde chica se dibujó como mujer bala? Mujer bala, sí, de esas que apunta de manera directa, pero no con una pistola real, sino con palabras. ¿Se han soltado los egos? Una mujer segura de sí misma es una ególatra. Un hombre seguro de sí mismo es un líder. ¿Alguna dosis de soberbia tendrá? Dosis de confianza en mí misma. ¿Todo lo que usted cree es verdad? Soy la primera en reconocer cuando me tropiezo y me equivoco. ¿Y se equivoca todos los días o cada fin de sexenio? Todos los días. ¿Rectifica o calla? Rectifico, aunque no siempre de las mejores maneras. Sigo en busca de la rectificación perfecta. ¿Perdona? Me cuesta trabajo. Soy mujer de rencores. ¿A usted le dicen qué hacer? Lo odio. ¿A usted le dicen qué decir? Nadie, nunca. Y cuando lo intentan, va el balazo. ¿Manipulable? Solo por mis hijos. ¿Será que el manipulado piensa que todos somos manipulables? A mí me manipula la gente que dice quererme. Las mujeres con poder suelen ser mujeres a veces solitarias. ¿Cómo usted? A ratos. ¿El miedo más profundo? No dejar huella. ¿El rechazo más guardado? El que comparte conmigo la madre de cualquier hijo adolescente. ¿El plagio más señalado? El de repetirme a mí misma. ¿La palabra más esperanzadora? México. ¿La más absurda? México. ¿Alguna palabra para nuestras nuevas inteligencias? Fe. ¿Los renovados jilgueros? Demasiados. ¿Llegan vivos? Llegan pequeños y se irán pequeños. ¿Pedestres? Burdos, toscos, sin lenguaje. ¿Les agravia más su inteligencia o porque es mujer? Ambas. Por cierto, ¿no le desgasta vivir pendiente de las redes? No vivo pendiente de las redes. Muchas veces me informan de la agresión que hay hacia mí ahí. Pero hay tres cosas para sobrevivir las redes. Afecto, amor, amistad, armadura y alcohol. ¿Qué dejarán? Fotografías parciales y distorsionadas. Concluyamos. ¿La era digital es la del error o el horror? La... Es la de la vida instantánea y el error prolongado. ¿Autocrítica, doña Denise? Mucho. Todos los días. Tener una prosa repetitiva, le han criticado. Si la realidad es repetitiva, la prosa es repetitiva. Que escribe sobre obviedades. Si fueran tan obvias, no calarían como calan. Reduccionista. Porque hay que hacer entender la complejidad a través, no del reduccionismo, sino una historia que mis lectores entiendan y que hagan suya. Ya le han dicho que escribe buscando el aplauso de la galería. Escribo por el placer de escribir y no pienso en mi lector. Pienso en mí misma como lectora. ¿Parcial? Parcial a favor de la verdad. ¿En sus críticas hay más certezas que sospechas? Hay más certezas porque suelo no escribir certezas si no estoy segura de lo cierto. ¿Diría que va cediendo más a la intuición que a la comprobación? Voy cediendo a los datos más que a la intuición. ¿Quién hace eso? Lo de la política de la intuición y me gana por mucho. Es Andrés Manuel López Obrador. ¿Tienen precio las letras? Ninguno. En mi caso aprecio que me paguen por hacer lo que me place hacer. ¿Usted tiene precio? Ninguno. ¿Y sus tuits? Ninguno. ¿Escritos por consigna? Jamás. Escribo lo que me da la gana. Vuelvo. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Libre. ¿Para qué lo escruta? Para que no sirva y no se sirva. Desde las mañaneras han anunciado que hoy estamos más politizados que antes. ¿Politizados o polarizados? Esa es la pregunta que sigue. El presidente polariza porque le conviene. ¿Se construye ciudadanía o súbditos? Él, súbditos. Yo, ciudadanos. ¿Ireverentes? Hay que ser irreverentes frente al poder. Hay que burlarse, reírse, confrontar, no acompañar. ¿Hoy tenemos una ciudadanía informada? Mal informada, en su gran mayoría. ¿Movilizada? Apática, incrédula o fanatizada. ¿La ley es lo que el pueblo manda y decide? No, la ley es la constitución, manoseada, toqueteada por muchos. ¿Ronda el fantasma de la dictadura popular? ¿Ronda el fantasma de un hombre que se cree el pueblo? ¿Amlo, la restauración del poder? ¿Amlo, la restauración de todo aquello que luchamos por destruir? ¿Amlo, ignorante? ¿Amlo, ignorante que se regodea en su ignorancia? ¿Amlo ataca a lo que no puede convencer? ¿Amlo ataca a lo que no logra entender? ¿Le teme a deliberar o no sabe? No sabe deliberar. Si lo supiera, tendría el valor de hacerlo. ¿Amlo, el anticristo? ¿Amlo, el Cristo para demasiados? ¿Qué está haciendo con este país? Lo está haciendo suyo y es nuestro. ¿El mayor error político hasta ahora? Hacernos creer que esto es una transformación. ¿Queda algo por decir de Amlo? El hombre que pudo haber transformado a México y en lugar de eso lo echó para atrás. ¿Se le detiene? Se le detiene señalando aquello en lo que se equivoca. ¿Y ahora se le va a contener o derrocar? Al poder hay que contenerlo. Siempre. El poder sin límites. El poder empuja hasta donde encuentra resistencia. Hay que oponer resistencia. Insisto, ¿qué desestabiliza al inquilino del palacio? Saberse criticado. ¿Qué lo atemoriza? Saber que fracasó. ¿El movimiento feminista lo exhibe o lo sepultará? Ambas. ¿Ve otra oposición articulada? Ninguna. La oposición sigue siendo lo que fue. La oposición es progenitora de López Obrador y no ha sabido cómo trascenderlo. ¿Tiempo de mujeres? Tiempo de mujeres que le dicen la verdad a un hombre que se rodea con un muro de paz, que es un muro de pistolas porque nos tiene miedo. ¿Las podrá contener? ¿Qué hombre ha logrado contener a una mujer? A propósito, Kamala y AMLO, ¿qué llamada será eso? Dos buques que se cruzarán en la noche sin saber cómo dialogar. ¿A quién le sirve? A nadie. ¿Ganarán los migrantes? Un presidente que escribió un libro contra el hombre que más maltrató a los migrantes, que fue Donald Trump, y acabó poniéndose de tapete frente a él. ¿En qué no deberá equivocarse AMLO con la llamada Kamala? En creer que México es una isla, en creer que México es autárquico, en creer que México no es parte de América del Norte. ¿La vicepresidenta de Estados Unidos tiene algo que saber de AMLO antes de llamarle? Saber que no entiende que no entiende. ¿Esa es la tensión que viene? La tensión que viene es porque el presidente querrá siempre pelearse con alguien. Y si le sirve pelearse con Estados Unidos o con Kamala o con Biden, lo hará, aunque le cueste al país. ¿Hay que salir a votar este 6 de junio? Por supuesto. ¿Con temor o con rabia? Con la rabia de un proyecto que pudo haber sido y no fue. ¿Hay certeza en las encuestas electorales? Muy poca. ¿La mentira del elector? Ese elector confundido. ¿La venganza del elector? Más bien el castigo a quienes gobiernan mal. ¿Libres? Algunos libres, otros comprados. ¿Por qué votar? Porque si no votamos, subcontratamos el destino del país a otros. ¿El voto blanco ya no es necesario? El voto nulo tuvo su momento y su coyuntura y logró cosas que el presidente hoy usa en su favor. Sin voto nulo no hubiera habido consulta popular, ni candidaturas independientes, ni iniciativa ciudadana. No se equivocó. Logramos eso. ¿En serio hoy hay opciones? Tenemos que construirlas todos los días. ¿Qué candidatos son esos? Los candidatos que México ha hecho posibles en este momento. Los candidatos del espectáculo. ¿Qué machismo se elige? Los machismos cotidianos que nos rodean. ¿Qué patanes concursan? ¿Por dónde empezar y cuánto tiempo tienes? ¿Qué criminales se encubren? En todos los partidos, incluyendo Morena. ¿Qué México es este? El de la mafia en el poder que solo se rota cada seis años. Libertad. En riesgo. Siempre. ¿Es tiempo de los ciudadanos? Llevamos 20 años exigiéndolo. ¿Tiempo de la democracia? Democracia en riesgo. Democracia que nunca fue perfecta. Democracia corroída. Democracia en débil, pero no por ello menos valioso, ni menos defendible. ¿El fundamentalismo es el mayor enemigo de la democracia? Creer en un solo hombre es el mayor enemigo de la democracia. ¿La cuarta T es un dogma? La cuarta T no sabe lo que es. ¿Será doctrina? Es apostarle a las buenas intenciones de alguien y no apostarle a procesos, reglas, participación. Es creer en un rey y en una corte. No en nosotros, los ciudadanos. ¿La cuarta T es la mentira? La cuarta T es un invento, es una narrativa, es una historia que nos cuentan. ¿En fin, un gobierno ya sin narrativa de unidad? No es un gobierno, es un hombre. ¿La violencia que se asoma? Porque se le ignora mientras se erigen enemigos imaginarios. ¿Estado fallido? A ratos, a veces y en zonas importantes del país. ¿Hay que decirlo? Hay que decirlo y asumirlo y combatirlo y no cerrar los ojos. ¿La militarización del país? El presidente llegó para combatirla y la exacerbó. Quizá va a ser el daño más profundo y más duradero que deja atrás de sí. ¿La quiebra de los poderes? Poderes que nunca supieron cómo serlo y ahora viven atemorizados o colonizados. ¿La sumisión de la Corte? La Corte fue sumisa antes. La Corte es sumisa ahora. ¿Y lo será? Nos toca decirle que no lo sea. ¿La vulnerabilidad del INE? Vulnerable por sus errores, por sus incongruencias. Habrá que defender a la institución, a futuro, y reclamarle lo que ignoró en el pasado. ¿La persecución contra el arbitraje? El árbitro no siempre ha sido buen árbitro. Pero sin árbitro, no hay juego. Por cierto, ¿todavía observa en Javier Corral la rebeldía para llegar al 2024? Andrés Manuel López Obrador ha buscado destruir a todos aquellos que concibe o percibe como sus opositores. Y se ha dedicado a destruir a Javier y a tantos más. ¿Y será tan rebelde Javier como Anaya? ¿Anaya rebelde? Esto es una carcajada por si no se interpretaba así. ¿Hay candidatos? Pequeños. ¿No querrá aquí relanzar su candidatura a la presidencia para el 2024? ¿Yo? Morena acabó con los independientes. ¿Eso es un no? Un no absoluto. ¿No andan buscando ciudadanos? Tengo otra trinchera. Aquí, la del partido de los ciudadanos, que no es partido, es vocación, es práctica, es talante, es postura frente al poder. En fin, ¿qué puede hacer usted que no lo pueda hacer otro? Usar la pluma como bala y como dardo y como sable. ¿Han dicho que la cuarta te llegó para quedarse? Si es así, ya no podría hablar de democracia. ¿Contrapesos por defender? Los de siempre, los que empezamos a construir y aún imperfectos, habrá que defenderlos. ¿El futuro es solo para creyentes? El futuro es para los que creen en la evidencia, no en la fe. ¿Vivir con temor es ya el futuro? Vivo con el temor de que México se encoja y no haya cabida para todos. ¿Vivir en el odio ya es el futuro? Así vive el presidente. ¿Y hay salida? Si fuera demócrata congruente, habría salida para él. Nos vamos. ¿Recoger la basura aún lo ve revolucionario? Todavía está allá afuera, ¿o no? Nos toca recogerla. Práctica y metafóricamente. ¿Usted recoge la suya? Yo recojo la mía y recojo la de otros. ¿Algo más que advertirnos? La patria es de todos y solo se hace historia defendiéndola. Ser patriota es defender a tu país siempre y a tu gobierno solo cuando se lo merece. Parafraseando a Mark Twain. ¿Seguro sueña con su padre visitando mercados? Sueño con mi padre con frecuencia. Y ojalá donde esté se sienta orgulloso de mí.